Buenos días, miércoles 29 de noviembre, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. No habrá aumento en los precios de la vivienda, asegura la Canadevi. Presentan actividades navideñas en el puerto de Veracruz. Cierran centros de acopio de Cruz Roja para apoyar a damnificados de Acapulco. Dictan formal prisión a detenido por homicidio del periodista Gregorio Jiménez. Piden apoyo para retirar árbol a punto de caer en la colonia Chapultepec del puerto de Veracruz. Usted ya está bien informado para empezar el día.